Hola a todos, yo soy Lidia de Voy a Leer, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. En esta ocasión vengo a hablaros de todos los libros que he leído en estos últimos dos meses, intentaré ser un poco breve. Y vamos a empezar con Febrero, que es donde tuve mi primera mejor lectura del año, porque es la segunda parte de la que se está convirtiendo una de mis trilogías favoritas, y estoy hablando de Las Serpientes de Plata, la segunda parte de la trilogía de Los Lobos de Oro. Leí Los Lobos de Oro en este vídeo de leyendo los favoritos de Bookstagramers, en el primero que hice, de hecho, como favorito de Raquel, y me encantó. Me flipó, me parecía increíble, incluso con el tiempo iba pensando todavía en los personajes, y enseguida pues me quería poner con la segunda parte, solo quería esperar tener un poquito más de tiempo, y ha sido flipante. Este libro pues continúa obviamente la historia de Los Lobos de Oro, con, bueno, ese gran final que tiene ese libro, esa historia, ese acontecimiento, ese personaje tan arrollador. Y pues tenemos aquí su continuación, es un libro que me ha hecho llorar muchísimo, porque, bueno, pasan cosas, pasan cosas que a uno no le hace mucha gracia, este también tiene un final de infarto, y ahora tengo que esperarme hasta junio que salga la tercera parte. Pero sí, creo que lo que más destaca en estos libros son los personajes, sin duda les coges un cariño espectacular. Para mí el puesto de mejor personaje en esta ocasión la tiene Laila, es increíble, es increíble, se ha convertido en mis personajes femeninos favoritos, tanto su historia, me parece como muy original, muy heavy, tengo mucho miedo por ella. Y simplemente le puse un 5 de 5, estoy deseando leer ya, creo que se llamaba... Las besties de bronce, me acabo de acordar, pero sí, obviamente le he ido en blog leyendo, porque es el final de esta trilogía que se ha convertido, vamos, en una de mis favoritas. Sigo a continuación con The Shadows Between Us, que salió recientemente en español como una corona de sombras, es un libro autoconclusivo de fantasía, que la verdad es que a mí me decepciona un poquito porque nos lo vendían como un Enemies to Lovers, un romance Slytherin... Y claro, yo tenía las expectativas pues muy altas, quien no lo sepa, soy de Slytherin, es la mejor casa del mundo, a mí me encantan los romances oscuros, me encanta la premisa de este libro, me encanta el cómo empieza, pero el desarrollo de la trama amorosa, entre comillas, no es lo que yo esperaba. Aún así le puse un 3,5 de 5 porque la protagonista es amazing. La historia al final, pues yo no considero que sea un Enemies to Lovers, sinceramente. Alessandra quiere buscar al Rey de las Sombras, quiere enamorarlo, cargárselo y quedarse con su poder. Entonces esto es como el único Enemies que hay, el objetivo de ir a Alessandra, porque luego entre ellos no hay odio, sino más bien todo lo contrario. Van a sacar dentro de un par de años, creo que será 2024, 2023, no me acuerdo, el libro sobre la hermana de Alessandra que se menciona en diversas ocasiones en el libro, pero nunca la llegamos a ver. Así que sí, yo lo recomiendo mucho, solo que pues tampoco ha sido como lo que yo esperaba o lo que me vendía en el sí, pero bueno. Next, tengo, ¿crees? El tercer libro de la saga de las Crónicas Lolares por Marisa Mayer. Bueno, esta saga que va sobre un retelling de princesas Disney, de diferentes princesas que están todas conectadas, es en un mundo en el que hay pues una pandemia mundial, los humanos sufren una epidemia, es un mundo ya futuro, en el que pues reina la tecnología, reina los robots, los androides y también está la existencia de los lunares, que son como los villanos, la gente que vive en la luna, es que es gente que tiene poderes, habilidades especiales que pues a los humanos le aterra y le preocupa porque tienen habilidades como el control mental, tienen muy mala fama de ser pues muy mala gente, ser muy controladores, quieren hacer daño a los humanos, quieren hacerse con la tierra. Entonces aquí nos presentan ya la tercera parte, como veis la protagonista es Cress, que viene siendo el retelling de Rapunzel. Creo que Marisa Mayer lleva el tema del retelling súper bien. Es muy difícil yo creo poner las historias de las princesas en este mundo, porque es que absolutamente nada que ver con ninguna de ellas, pero tú lo vas leyendo y dices, ay, esto, esto es del cuento, esto no sé qué, pero también las protagonistas tienen como su propia personalidad y su propia historia, por supuesto, es un retelling, son historias originales en sí. Mi problema es que yo salí de Scarlet, Scarlet es el segundo libro, que lo tengo, bueno, lo tengo por aquí, y es mi libro favorito de la saga. Es una novela que a mí me flipó de principio a fin, que lo podía soltar, me encantó la protagonista, me encantó la historia, me encantó la trama amorosa que hay, que es, bueno, es bastante ligera, pero la hay. Después yo salí muy hypeada para leer Cress, porque a todo el mundo le gustaba. Me ha gustado la protagonista, creo que Cress es súper adorable, la quiero abrocer todo el rato, me parece como muy buena, me parece muy inocente, me parece que ha vivido pues una vida muy difícil y ahora está planeándose a todo ella sola, es como muy duro leerla, en verdad. Pero lo que viene siendo acción tal, no hay. Yo considero que no hay acción casi, es todo muy neutro, las escenas de acción que hay, sí que son emocionantes, pero al final siempre llevan al mismo punto y son repetitivas, como que siempre pasa lo mismo hasta el final. Entonces para mí de momento este es el peor de la saga, peor no, porque me ha gustado, le he dado un 3 de 5, pero esperaba más, la verdad. La canción de Aquiles, tenéis en mi blog, no voy a enrollarme mucho. Este libro, este libro, es que aún pienso en él, aún pienso en Aquiles, en Patroclo, en lo mucho que sufrí, en el, no sé, cómo me encogió el corazón este libro, porque a pesar de que tampoco es que llorase lo más grande, que bueno, sí, pero no tanto como yo esperaba, sí que es que noté todo el rato esa presión en el pecho cada vez que leía Patroclo. De verdad, lo pasé medianamente mal leyendo el libro. Bueno, es una sensación que en verdad me gusta, porque me gusta sentir con los libros, lo adoro. Le puse un 4 de 5, si queréis saber más, tenéis ese reading blog en el canal, que también es un leyendo de los favoritos de Buxagramers. Para acabar el mes, leí, éramos mentirosos, We Were Liars. No, 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 no. O sea, este libro, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Le puse un 1 de 5. 1 de 5 me pareció sinceramente una broma. O sea, es un libro que es que no tiene ningún tipo de sentido, que podría estar súper bien, porque podrían jugar muy bien con la protagonista, con el tema de la confusión, con todo, pero os juro que yo estaba leyendo y pensaba que me estaban vacilando. Al final es que es súper predecible. Yo lo supe, de hecho estaba medio llamada con una amiga cuando lo estaba leyendo y le dije, va a pasar esto, va a pasar esto, y como pasa es que me voy a reír. Pasó y estuve como media hora descojonándome, en plan, no me lo puedo creer. Y ya por último me leí el tomo 12, si no me equivoco, de Kimetsu no Yaiba. Lo he dejado bastante aparcado, ahora que lo pienso hace mucho que no leo manga. Espero como un poquito más de emoción. No sé, yo pensaba que el manga de Kimetsu no Yaiba me iba a enganchar muchísimo, y sin embargo, ¿yo qué? No sé cuántos meses leyendo, ya voy para el tomo 12. En el mes de marzo leí estos, bueno, tres, en verdad son cuatro libros, tengo ahí arriba el que me falta, pero es que ya os contaré por qué lo tengo ahí arriba y no lo voy a bajar. Y dos libros de Wattpad, que justamente se han convertido en los dos favoritísimos que tengo ahora mismo de Wattpad, y estoy súper contenta, la verdad. Empecé leyendo la que ha sido la gran, gran, gran sección de lo que llevamos de año, que es The Chosen on the Beautiful, de N.G.W.O., no sé cómo se dice este nombre, pero este libro de aquí, que es preciosísimo, es preciosísimo. Yo tenía este libro en mi lista desde el año pasado, y se los vi a varios booktores de aquí, de habla inglesa, americana, tal, y... Tiene una pintaza espectacular. Este entero es un retelling del Gran Gatsby, y yo dije, no conozco la historia del Gran Gatsby, voy a verme la película. Peliculón, por cierto, de Leonardo DiCaprio, es una película con una escenografía, con, aparte de la actuación, por supuesto, los actores, que son súper top, las vibes que da, la música, todo es espectacular, se ha convertido en una de mis pelis favoritas. Dije, vale, ahora me he visto la película, sé un poco de qué va, voy a leerme un retelling, o sea, no me quería leer un retelling de un cuento, una historia que no conozco. ¿Qué ha pasado? Pues que es que es la historia del Gran Gatsby, tal cual, a la que solo se le añade esta mujer de aquí. Esta mujer de aquí, que es súper interesante, ¿vale? Porque es una mujer vietnamita en los años 20, que es una ex refugiada, que es queer, y que tiene habilidades mágicas. Y lo único que aporta la historia es explicar lo que ya sé, que es la historia de amor entre Gatsby y la muchacha, que no me acuerdo el nombre ahora. Magia, hay dos escenas en las que la protagonista out of context usa magia. O sea, te dice, mira, tengo magia, te puedo construir un caballito de madera. Y ya está. Ha sido muy plof, ha sido muy plof porque ha sido como leer la historia que ya conozco desde otro punto de vista que tampoco es que intervenga mucho, cuando podría haber tenido muchísimo potencial y me dio muchísima pena, la verdad, porque es que era uno de los libros más esperados que tenía en mi lista. Encima también ya os digo, es que es precioso, o sea, es increíble. Luego me leí este que os digo de Wattpad que me ha flipado, es Damián por Alex Mirez, si no me equivoco. ¡Wow! Vale, este libro no esperaba que me fuera a gustar tanto. Yo leí las sílapses, leí todo y dije, vale, tiene pinta de que va a ser un libro que me va a gustar mucho porque tiene como las vibes que me gustan, pero a ver cómo lo llevan porque también es difícil llevar algo así, ¿no? está el libro perfectamente llevado, el personaje de Damián me parece que tiene una construcción increíble, o sea, no sabía yo por dónde iba a salir este muchacho, no sabía yo por dónde iba a salir, es bueno, es malo, se la va a cargar, la quiere, no entiendo nada y eso es algo que me encantó. La trama, ¡Wow! Es súper original, es súper original el tema de los novenos, el cómo también está tan bien construido porque te da datos, te da cosas que tú mismo no piensas, no dices, ¡Ay! ¿Y si esto fuera así? ¿Qué? ¿O no siento que necesito un poco más de datos para ver que esto es creíble? Te lo da sin pedírtelo. Hay una construcción muy grande y queda pensando muchísimo en esta trama, en este tema, está súper guay. El problema es que yo le iba a dar un 5 de 100 con mi vida que iba leyendo, yo estaba por la mitad del libro y dije, ¡Wow! Es que va a ser la mejor lectura del mes, es que me va a flipar, es que va a ser increíble el final. No soy nada fan de este tipo de finales, no soporto este tipo de finales, es que me dan rabia, en serio, me dan muchísima rabia. Para mí hubiera sido muchísimo mejor que cortase a mitad el capítulo, cuando pasa lo que pasa, que lo corte ahí y me deje así, tal cual, paso esto y toma, y se acabó el libro. Y ya me quedé en plan diciendo, te voy a matar como me dejas así, en vez de hacer lo que pasó después. Sé que hay finales alternativos y tal, sí, lo sé, sé que quizás lo cambian cuando lo publiquen en físico, por cierto, que sale en junio, pero eso es lo que hizo que ya le bajaran la nota y le puse un 4 de 5 en vez de un 5 de 5 que es a lo que apuntaba. Luego me leí el libro que tengo ahí arriba que no he querido bajar porque se llama El cielo ha vuelto de Clara... no sé qué. No me ha gustado nada el libro, le he puesto un 2 de 5 porque sinceramente hace comentarios muy fuera de lugar. Este libro trata sobre una modelo, ¿vale? Es una modelo, una mujer muy ambiciosa que quiere ser la mejor, que ella es muy guapa, es muy delgada, es perfecta, no sé qué... ¿Qué pasa? Que es que está en un avión y una señora le dice que alguien va a ir a por ella, que siente que están yendo detrás de ella, que la quieren matar y tal. Y en un siglo piensa dos veces y dice es que todo el mundo me querría matar porque yo soy perfecta, no sé qué. Entonces pues empieza esta trama en la que efectivamente a la mujer estarían pasando ciertos accidentes. Ella busca de nuevo a la mujer del avión que le dijo que iban a matarla para que la ayude a descubrir quién quiere hacerle daño, quién está buscándole el mal, quién está no sé qué. La trama muy neutra, pero es que encima le añades el hecho de que hay comentarios de la protagonista que son como de por favor, o sea, ¿qué es esto? Tanto comentarios hacia el físico de otras personas, hacia el meterse con otras chicas solo porque son competidoras en el mundo de las modelos. El que ella se tenga tan arriba y tenga a los demás tan abajo. Siento que no ha sido nada para mí y no he podido tolerar tampoco muchas cosas. O sea, si esperas leer un libro que tampoco tenga mucha acción, sea todo como muy normalito así para pasar el rato, pues sí que lo puedes leer, pero no sé, para mí no ha sido mi libro. Luego también leí Kingdom of the Wicked, no voy a enrollarme, tenéis reading blog, me flipo muchísimo, le puse 4,5 de 5 porque espero mucho, mucho, mucho de la segunda parte. Kingdom of the Cursed que sale en esta edición que tengo aquí o sale en agosto de 2022, ¿vale? Porque algunas personas me habéis preguntado por Instagram qué edición tengo yo porque es súper chiquitito y las librerías solo están o en tapa dura o en tapa blanda pero que es como así el libro. Y nada, estoy deseando que sea agosto porque es que este final... Quiero más, quiero más de Brad, quiero más de Emilia, quiero más de todo el mundillo porque no me lo saco de la cabeza. Dos libros más y acabamos ya. Agli Love por Colin Hoover. Este libro, no sé qué deciros, me ha matado, me ha destrozado, me ha... ¡Ah! No sé, me ha hecho sentir muchísimo, tengo que buscar una cantidad de post-its increíble porque yo quería marcar cada frase, quería marcar cada momento, quería comentar cada cagada de los protagonistas, quería marcar el significado de la portada, ¿vale? Porque esta portada puede parecer que no tenga cero sentido pero cuando descubres el sentido que tiene ¡Ay, Dios mío! Ese sentimiento. En serio, 5 de 5 ha sido mi mejor lectura del mes y probablemente una de las mejores del año. Hay que entender que los protagonistas, bueno, el protagonista ha pasado por algo muy duro que descubres a lo largo del libro, que sí que es verdad que tiene acciones cuestionables, que sí que es verdad que hace un poco de rogar, un poco sufrir a la protagonista, pero luego cuando descubre su verdad es muy difícil, es difícil justificarle, sí, pero es también difícil entenderle en el sentido de yo al menos no he pasado por algo así, espero no pasar nunca por algo así. La protagonista, mucha gente piensa que tendría que haberse hecho más de rogar, que tendría que haber creído más en sí misma, haber puesto una barrera entre ella y él. Hay que intentar salir un poco de esas barreras de juzgar tanto, ¿vale? Que es por lo que a la gente le ha gustado mucho este libro. Me pasé una madrugada entera leyendo el libro llorando, mucho. Intentad salir un poco de vuestros límites y hasta yo os recomiendo mucho, por supuesto. Que aclaro, no estoy justificando nada de lo que pasa, ¿vale? Y tampoco os asustéis porque tampoco es que hagan algo súper malo y si hacen alguna cagada pues ya veréis que está más o menos bien llevado, entonces no worry. Y por último, leí después de diciembre este maravilloso libro que tenía muchas ganas de leer es la segunda parte de la trilogía Meses a tu lado de Johanna Marcuse. ¡Ay, por Dios! ¡Qué bonitos que son! Este libro me ha hecho sentir mucho. Me ha hecho llorar mucho. Me ha hecho enrabiarme de decir, por favor, podéis aclarar vuestras cosas. Ya. Me ha hecho enamorarme, me ha hecho sentir que estoy viendo Friends porque este grupo de amigos es súper bonito. Johanna, la autora, tiene esta capacidad de hacer intervenciones que son muy reales, que parece que estuces ahí sentada en el sofá con ellos, que escuches a Sue quejarse, que escuches a Mike decir tonterías y ese final me ha gustado muchísimo. Ese cameo me ha flipado. Yo estaba living y pues obviamente le he puesto 5 de 5. Y hasta aquí los libros que he leído en los meses de febrero y marzo. Como veis, han habido pues tanto decepciones como libros que me han flipado muchísimo. Yo estoy muy contenta con el mes. Pues espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!